¡Adiós! ¡Adiós! Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo sobraría toda la humildadilla de mis pobres corazones ahora no es trabajo sin nada las ilusiones pasan no me la podrán car ¡Oi ellos! ¡Oh, qué les pasa a тех? ¡Que el tiempo viejo me lloro dijiste en la dificultad Por seguir tras de su huella se revinca instablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba En cada vuelta dejaba pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente, solito y invencido, yo me quiero confesar Que esa boca mentía, el amor que me ofrecía Ahora que esos ojos brujos siempre hubiera dado Y ahora, para mí la vida entera Con un sol de reina era mi esperanza y mi pasión Tuya alegría, en el mundo no cabía Toda la hormiga alegría de mi pobre corazón Y ahora, hoy me estaba puesto a rodar Las ilusiones pasaron, yo no las puedo reacostar Y ahora, hoy me lo pasa porque adiós El tiempo viejo que lloro, que me lluvia cuando lloro Todo lo pasa porque adiós ¡Oh, los ojos Y ahora, hoy me actively ¡Oh, los ojos Ozeigt Llegamente ¡Oh, los ojos